Lo primero, evita fumar en el monte y si lo haces no arrojes cerillas ni colillas al suelo. No hagas fuego en el monte y si por algún casual te encuentras con una fogata, apágala con agua y tierra y no te vayas del lugar hasta asegurarte de que deja de humear. No arrojes basura fuera de los contenedores habilitado para ello. Ten cuidado especialmente con los vidrios y las latas, no los tires, pueden provocar un incendio. Si vas al monte con vehículo propio, estaciónalo en los lugares indicados. No pierdes de vista a los niños, ni petardos ni juegos peligrosos que puedan poner en riesgo a ellos y al monte. Si observan situaciones sospechosas que puedan involucrar a pirómanos, denúncialos.